Hola, bienvenido a tu canal SmartTroyPerú, estoy muy contenta de que seas parte de esta comunidad, si quieres continuar viendo este video, pues quédate aquí, vamos con la intro. Hola, nuevamente, mi nombre es Esther Salinas, tengo 20 años, estudio la carrera de diseño gráfico y pues soy una de las integrantes de esta comunidad. Te preguntarás, ¿qué hace una mujer aquí, hablando en un canal de Android? Pues sí, quiero decirte que en uno de estos videos en este canal, he realizado varias modificaciones al sistema. He realizado videos como para el S4, para el J7 y para el J5, si no los has visto, lo puedes ver, están en toda la lista de nuestros videos. Punto número 2. La labor que realizo en este canal es 1. La edición de videos, 2. Controlar lo que es la fanpage y número 3. Responder a tus comentarios a la brevedad del tiempo. Próximamente también controlaré lo que será la página web. Punto número 3. Quiero agradecerte a ti por suscribirte y a todos nuestros suscriptores por estar al pendiente de nuestro canal. Ya somos 17 mil suscriptores. Gracias por su apoyo y por estar al pendiente de nuestros videos. Nos costó dos años llegar hasta ahí. Punto número 4. Cambiamos el nombre Todo en Uno Perú porque nos pareció conveniente que nuestro canal debió llamarse a lo que nos dedicamos, que es Android. Entonces solicitamos en nuestra página de Facebook que nos apoyen con el nombre. Estos que aparecerán en pantalla son algunos de los nombres que nos colaboraron. Quiero agradecer a cada uno de ellos. Bueno, el nombre elegido salió SmartTroy Perú. Quiero agradecer a Francisco Aquino por habernos ayudado a escoger el nombre. Vamos a explicarle lo que es el nombre SmartTroy Perú. El nombre Smart viene de la palabra, abreviatura de la palabra Smartphone, Troy, de lo que hablamos de Android, y Perú porque somos peruanos. Punto número 5. Como ustedes ya conocen a César Coral, es mi novio. Sí, él realiza algunos de los videos que están aquí en el canal. Y pues su función de él es grabar los videos y equivocarse lo menos posible. Como también ayudarles en todo lo posible cuando ustedes comentan abajo del video. Bueno, amigos, eso fue todo el video. Espero que esta información básica les haya servido. Más que todo, este video fue para agradecerle a todos ustedes. Agradecerte a ti por haberte suscrito a nuestro canal. No olvides suscribirte si eres nuevo, darle like, y pues nos ayudarás mucho con tu apoyo. ¿Ok? Hasta un nuevo video. Gracias. Adiós.